Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros estamos disfrutando de una mediodía tarde, casi ya, bueno ya no es mediodía, ya más bien es tarde, ya vamos tirando para una tarde riquísima desde la ciudad de Jalapa, pues transmitiendo para todos ustedes, llevándoles la mejor información a todos los seguidores de su programa Hoy Toca, y la verdad es que estamos, y digo estamos porque miren, estoy de super lujo, me traje a Marisol Ventura Fermín, Marisol bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, ahora te voy a pasar, miren, estira la mano, vean, la distancia con la que estamos separadas, nunca lo hacemos, siempre somos abrazarnos, besarnos y todo, pero bueno, ni modo, esta contingencia nos obliga, pero bueno, me la secuestré, recién llegadita casi de Los Cabos, que se me acaba de ir de viaje, un viaje precioso, donde bueno, ya ustedes están viendo en pantalla las imágenes de este viaje increíble que ella hizo, gracias a una gran empresa a la que ella pertenece y a la que le ha puesto todos sus sueños, todos sus deseos, y la verdad es que ahí es donde me queda muy claro, yo de esta empresa y de Marisol Ventura, he aprendido muchas cosas amigos, he aprendido que las redes de mercadeo, que todas estas empresas te cambian la vida, te transforman la vida a mujeres que estaban a lo mejor en su casa, encerradas, llorando, hombres que a lo mejor ya no tenían trabajo y que no sabían qué iban a hacer, nada, pues que encuentran en este tipo de empresas en sí, en la empresa Oriflame, empresa sueca, un modo de vida y el éxito de verdad, créanme que yo era de las que no creía, o sea, yo era de las que decía, ay sí, o sea, ventas de catálogo, pero no, 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 esto se fue más allá y la verdad es que yo me llevo el mejor aprendizaje tanto así que, bueno, ahorita les voy a platicar mi experiencia, pero Marisol, yo quiero que tú me cuentes, porque bueno, te encuentré casi, casi, yo sé que estabas en su casita, toda linda, empoderándose desde su laptop, desde el celular, desde todo, no saliendo, las cajas te llegan a casa, desde ahí estabas y te dijo, oye, no, vente porque yo prometí el pasado programa que ibas a estar conmigo, Marisol Venturi, ¿qué pasó contigo? ¿qué ha pasado contigo? Brevemente dime, ya no me digas, sí, 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 dime qué estabas haciendo en tu vida y cómo te sentías y cómo Oriflame te posiciona de tal manera. Bueno, pues ya tú, viste, acabo de decir unas, unas cosas muy, muy importantes, antes que nada, gracias, gracias a ti por la invitación, gracias a ti que nos está escuchando y como dijo Paty, efectivamente vengo llegando de un viaje gratis, regalado por la empresa, un viaje padrísimo, maravilloso, yo no conocía Los Cabos, y era un sueño, este, que Los Cabos, Los Cabos, escuchaba mucha gente, hablaba de Los Cabos y yo decía, ay, no, pero realmente es un lugar paradisíaco, hermoso, es un lugar divino, lleno de magia y algo que siempre me causa tristeza, en las ocasiones que yo he tenido la oportunidad de viajar con la empresa con la que yo estoy, es que esos lugares están llenos de extranjeros, sí, claro, y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es muy caro, porque es muy caro, porque otras de otros países vienen a disfrutar de nuestras playas, claro, cuando nosotros tenemos las mejores playas, de las mejores playas del mundo, ¿no? Entonces, para mí estar ahí, en un hotel de lujo, una habitación tremenda, con un jacuzzi, todo padrísimo, todo padrísimo, y es algo que esta empresa es lo que hace, premia nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, antes, pero obvio que todo no ha sido de la noche a la mañana, nada, ni ha sido, pues, fácil, ¿por qué crees que también nosotros a veces nos hacemos la vida difícil? Más que nada es eso, Marisol, yo creo que es eso, porque estás en una empresa donde te motivan, número uno, te apoyan, pero yo me atrevo a decir, Marisol Ventura, la red de Marisol Ventura, Fermín, es otra cosa, o sea, es de verdad fehaciente, fehaciente el apoyo, la guía, de verdad, el apapacho, es que ahí, ahí en Oriflame y en tu red, o sea, encuentras todo, encuentras al psicólogo, a la amiga, la magia, todo. Está el entrenamiento integral, el desarrollo integral, pero también a esto que acabas de decir, la idea no es que esperemos que alguien te venga a motivar, claro, la motivación viene de adentro hasta afuera. Sí, sí, pero también ahí sí hago un par de aguas, porque, bueno, oye, imagínate, vamos a suponer, me divorcio, estoy en mi casa, muy triste, con los chamacos ahí, o me deja mi marido, lo que tú quieras, y no sé qué hacer, cruzar de brazos, o a lo mejor tengo marido, pero no nos alcanza el dinero para la comida, y yo tengo que salir a buscar, estoy triste, estoy derrotada. ¿Cómo no? Por supuesto, tú me ves, me jalas, me invitas, me motivas, me pintas el panorama, me enseñas a volver a soñar. Así es. Yo eso he visto en tu empresa, eso he visto en ti, en tu liderazgo, específicamente, y me voy a atrever a decirlo, conozco muchos líderes de otras empresas, de muchos tipos de empresas, pero líderes comprometidos que te enseñan, te guían, te orientan, es que están ahí para ti, con el abrazo, el apapacho, y la palabra justa, y que se ocupa realmente de qué estás viviendo, Marisol Ventura, Jardín de Oriflén. Sí. Gracias, gracias. No, no, sí, 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 sí. Es un trabajo, es un trabajo, es un desarrollo que se ha venido trabajando, valga suena reputancia, sí, 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 fortaleciendo, fortaleciendo, entrenando, desarrollando la mente, es todo un arte en el desarrollo humano. ¿Por qué te importa tanto? ¿Por qué te importa tanto el ser humano? ¿Por qué te importa tanto una red que es, vendan chicas? O sea, así de fácil, o sea, ¿por qué hay tantas líderes prácticas? Ay, yo no me voy a meter en problemas con la red, no me voy a meter, es un problema. No, 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 ¿por qué te importa? Sí, así estamos todos, ¿no? La mayoría así estamos en pensarlo en el producto de la marca que sea. ¿Por qué te importa tanto? Ay, voy. No me desviles. No, 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 pero sí, o sea, si quiero ser clara, que así estaba yo también antes, ¿no creas que ha sido así? Ay, toda la vida me interesaba, ¿no? Sí, 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 sí. No, ha sido un despertar de conciencia, ha sido un conocer, cuando yo conozco mi propósito de vida, es donde yo ahí me doy cuenta que eso me hace ser muy feliz. Que el dinero te hace feliz, una posición de liderazgo te hace feliz, pero ver la vida de una persona transformada, o sea, eso no tiene precio, no tiene precio y con ninguna cantidad de dinero se puede pagar. Exacto. Y eso es algo que a mí me llena, porque ¿sabes qué? Porque así justo pasó conmigo, ¿no? Cuando yo empecé a desarrollar mi potencial y aún lo sigo desarrollando, fui empezando a conocer partes de mí que yo no conocía. Claro, porque las personas, las mujeres, yo soy muy inclinada con las mujeres, pues a veces no nos sentimos merecedoras, pensamos que pues no las podemos vivir con lo que alcance, a ver si se puede, a ver si hay, ¿no? Entonces, yo me considero un puente, ¿sí? Por el cual, tú le acabas de decir, por tomar de la mano a alguien que quiera también. Claro, sí. Claro. Para poder enseñarle ese camino que también yo ya recorrí y sigo recorriendo. Bueno, ¿qué hay aparte de esto? ¿Qué es lo fundamental? O sea, yo pienso que cualquier empresa te puede ofrecer muchos beneficios. Premios, viajes, o sea, yo cuando hace mucho, bueno, yo tengo mi empresa, yo me mando sola, haga lo que quiero, yo sola. Pero, por ejemplo, muchas veces me han ofrecido distintos productos y me dicen, es que ¿sabes qué? Que te van a premiar con viajes y yo, ay, pues el viaje yo me lo puedo pagar, o sea, yo me voy y el día que llene mi alcancía, pues me voy de viaje, o sea, eso no me movía. La verdad, a mí en lo personal no me movía. Que te vas a viajes y oye, pues no, no puedo, porque además tengo mis hijos chiquitos o medianitos o no sé qué, y pues no los voy a dejar para irme yo a gozar. Vamos a poner que así pensara. O no me deja el marido. Hay casos, o sea, hay casos que todavía existen que no las deja el marido. Sí, sí hay. Bueno, eso no me motivaba. Decir, bueno, Pati, vas a ganar, sí, pero ¿en cuánto tiempo voy a estar ganando? Oriflame me ha sorprendido. Me ha sorprendido porque entras sin invertir. O sea, decían, ay, no, es que hay empresas que, sí, pero es que tienes que pagar tu inscripción que te vale 500, 600 o compras el producto 2,000 pesos y tienes que estar comprando cada mes tal cantidad y irle subiendo. Eso me desmotivaba todo. Yo decía, ay, pero, o sea, empresas tontas. O sea, la verdad, ¿cómo quieren sacar del pobre y del que no tiene y está en depresión todo este recurso? O sea, es imposible, ¿no? Oriflame me gustó. Me gustó no solamente por eso, sino porque, bueno, aparte te premia con bonos, sí, con dinero, cash, en efectivo, que es lo que todos queremos. Sí te van a regalar, no sé cuánto, ahorita les hablamos de los premios rapidito, pero te van a regalar no sé cuánto de qué, un accesorio, que no sé qué, qué producto. Sí, no, yo quiero lana. ¿Qué fue lo que aceleró la transformación digital en tu empresa? A. Equipo de TI B. CIO C. Coronavirus D. Empleados Satya Nadella, CEO de Importante Empresa Tecnológica Multinacional, aseguró Hemos visto dos años de transformación digital en tan solo dos meses. El 91% de compradores primerizos repiten y hacen una segunda compra. El COVID-19 ha impulsado el crecimiento del e-commerce en un 60%. Los productos de higiene personal han tenido un crecimiento de hasta 300%. Pero esta transformación digital tiene que ver mucho más con las personas que con la tecnología. Conéctate, haz crecer tu negocio y forma parte de la nueva era. Orifl. Siempre ha estado preparado con las mejores herramientas digitales y aplicaciones para que manejes tu negocio a la hora que quieras, en donde sea que te encuentres. Tenemos increíbles premios para seguir apoyándote y premiando tu esfuerzo. Tenemos el entorno ideal para todos. Porque esta transformación digital, además de eliminar barreras de distancia física, deshace por completo barreras culturales, sociales y hasta económicas. Tú, que ya eres todo un emprendedor, mantente en línea, conecta a más y forma parte de la transformación digital con Oriflame. Porque Oriflame es para todos. Eso me gustó de Oriflame. Pues bueno, mira, te platico. Una de las grandes maravillas que Oriflame nos ofrece es que tú la vas a decir, no necesitas invertir. Tú dime quién va a llegar a tu casa y va a tocar tu puerta y te va a ofrecer un negocio con cero inversión. Nadie, nadie. Luego ni siquiera alguien en tu familia te quiere prestar dinero. Oriflame te presta para que tú inicies. Ya con eso, si no lo quieres hacer, bueno, ya lo podemos hacer mucho con la persona. Sí, sí, sí. Número uno. Número dos, a nadie se le obliga a estar comprando cierta cantidad. Lógico, si la persona se dedica a la venta, pues mientras más vende, más va a ganar. Claro. Es lógico. Pero si apenas estás como que de ese despertar y estoy apenas haciendo mis pilinos y queriendo, eso es muy bonito porque la empresa a nadie obliga a que esté comprando cierta cantidad de producto. Entonces todos van paso a su pasito, a su ritmo, a lo que quieran. Además hay capacitación. Hay capacitaciones. Y ahorita en esa situación que pues todo el mundo está viviendo. Sí, sí, desde casa, cerrado. Mucha gente se está quedando, ya se quedó más bien dicho, sin trabajo. Sí. Y como tú lo dijiste, este negocio uno lo puede hacer desde la casa. Sí, es genial. Y ahorita tenemos una modalidad nueva que está genial, que las personas pueden hacer la venta desde su cuenta que tengan y al cliente se le hace la entrega a la porta de su casa. Oye, genial. Tú no sales para nada. Eso está buenísimo. Te hacen a ti el pago, a tu tarjeta, tú desde el sistema mandas al cliente, al cliente le llega y te paga el precio catalán. Oye, eso es genial. Sí, está buenísimo. Eso está genial. Y eso es como venta. En el caso mío, yo lo que hago es recomendar. Todos recomendamos algo en la vida, todos los días. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, pues yo lo que hago es que yo con mis amistades, con las amistades de mis amistades, yo lo que hago es que les ofrezco una membresía de consumo. Sí. Que pueden comprar lo que quieran. Sí. Si la persona quiere vender, tenemos una variedad de más de mil productos de todo. Ay, sí, hermoso. Me dice ayer una chica, oye, pero yo nunca he visto un catálogo verde. ¿Qué tan caro es? Y le digo, pues no sé qué te parece, jaboncitos, 29.90, productos de 100 pesos, de 200. Y las grandes promociones que sacan. Esa crema que es conocida comúnmente como la maravillosa y tenemos así, así cantidades porque de verdad que la resequedad, que el piecito, que la quemadurita, que los niños, que sus labiositos. Esa crema, con esa crema inicio, hace 54 años. Su nombre, la maravillosa, les decimos todos, es una cosa hermosa. Por ejemplo, y es muy barata. Por ejemplo, ya me va, o sea, ya todo mi uso de baño, que el shampoo, que el acondicionador, que además es, ay, este que me llegó de, de verdad. ¿Sabes? Una cosa divina que trae extractos de cafecito dorado. Oye, que huele delicioso. Y aparte, ¿sabes qué? Que nosotros no vendemos productos. Pasta de dientes, amigos. Nosotros no vendemos productos extraños. Ni algo que sea así de megalujo, ¿no? No. Son cosas de primera necesidad. Chabón, desodorante, shampoo, cremitas, accesorios, ahora los accesorios. No, 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 otra cosa. No, mira, esto es Oriflame. Esto es Oriflame. La verdad es que es una belleza. Es el juego nada más que pues ya elegí este, ya no me puse el collar, pero es divino. Muchas cosas Oriflame. Oriflame, Oriflame. Fíjense. Ay, no, ese está divino, amiga. Aquel, aquel. Fíjate, yo lo vi y lo iba a pedir y no me lo vi. Está muy bonito. Está hermoso. Y los precios. Divinos. Pero déjate, algo que me gusta mucho y que tú siempre dices. Si haces tu despensa en el súper, en cualquiera de los supers, y vas y compras la pasta de dientes, el jabón, los desodorantes, el shampoo, para afeitar a los caballeros, aquí está. Todo, todo. Aquí está todo. Pero con la diferencia que a la hora de hacer tu compra, lo vas a comprar al precio fábrica. Sí. Todavía del precio con su descuento de mínimo el 30%, 40, el 50. Sí, sí, sí. Bueno, ahí depende de la promoción que esté aprovechando la persona. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, en cuestión de variedad de productos, tenemos de todo. Y te repito, las bolsas. Esta es una promoción, mira. Todas, todas. Esta es una promoción. Cálate la tuya. Una puma original. Es más, a mí mejor me les cuento cuánto nos costó, porque así no. No, sí, cuéntale. 99 pesos si es una puma original. Esta te costó 100 pesos. 99. Por hacer una compra, no más de... Esta es una belleza. Todas estas son mías. Y esta también, mira la más. Entonces, ahí se diga. Qué bonita. Vean esto. Vean esto. No sé si la cámara alcance a ver, pero vean esto. Qué belleza. Vean cómo nos vemos. No se ve, Iván. Yo le digo a la gente que todas estas bolsas son hermosas. Son de línea. Sí. Son de línea. Estas traen su firma y todo. O sea, está padrísimo. Sí. La verdad, amigos. Eso es lo que nosotros hacemos. Compartir con las personas a que cambien de marca. Que usen la Biflame. Que adquieran su membresía de consumo y por un costo prácticamente nada. Lo de una, lo de dos bolsas de papa es lo que tú inviertas. Para viajar. Este es un modelo nada más, amigos. Hay miles. Hay miles de modelos. Pero cada cosa que sacan, o sea, cada cosa que te la quieres llevar. La verdad es que a mí me fascina. Vean. Todo esto es mío. No, no les quiero presumir, pero todo esto es mío. Y la verdad es que me lo he ido ganando. Sí, sí. Ya por ahí vieron la publicidad que hemos estado sacando. Y que, bueno, si quieren más información, pues no tienen más que comunicarse, escribirnos. Ya sea con Marisol Ventura, que a mí me encantaría que lo hicieran. O con una servidora. Nosotros ya tenemos la red. La red, bueno, que yo estoy con ella ya. Y, bueno, estamos haciendo el negocio. Nos la estamos pasando divino. Estamos aprendiendo más de cómo hacer negocios. De cómo manejar las finanzas. De cómo manejar la economía. ¿Qué es tan importante? Estamos en el primer plano de la economía internacional. Y nosotras, desde casa, ustedes, hombres que se quedaron sin trabajo. Ustedes, chicas, que se sienten poca cosa. Que se sienten perdidas. Nanáis. No hay nada menor que, de verdad, uno pensar que lo es. Así es que vamos a pensar en grande, vamos a soñar en grande. Que, de verdad, yo no les recomendaría nada que yo no he probado. Y creo que me conocen y siempre les he dicho, cuando voy a un restaurante y les recomiendo un restaurante, les digo, aquí yo he comido desayunado y cenado. Y les recomiendo por precio, por esto, por lo otro, por lo que sea. ¿Pero qué crees? ¿Que no te pagan nada por recomendar? No, no me pagan por recomendar. No, no me pagan nada. ¿Qué es que te van a pagar por recomendar? Sí, sí, exacto. Pero Oriflame realmente es una empresa comprometida con todos ustedes. Pero vamos a suponer que no quieren irse con cualquier líder Oriflame. Que todas son fabulosas. Pero acá, de verdad, no es por nada. Pero acá se ocupa de ustedes. Es una red maravillosa. Y a la cual me da mucho orgullo pertenecer que mi líder sea Marisol Ventura Fermín. De verdad que me tiene feliz. Y por ella, créanme, que por ella estoy en esta empresa. Si no fuera así, no estaría. No estaría y quién sabe qué estaría haciendo. Pero hoy, cómodamente desde casa, estoy en la computadora, estoy en mi celular, mandando pedidos y llega a casa. Ahora es de estafeta. Oye, qué cosa más rica. ¿No? O sea, porque ya hasta te conocen que es la casa de... Entonces ya te toca el timbre, no sales, te marca tu celular. Disculpe, estoy aquí afuera de su casa. Así me hace el de el envío, ¿no? Sí. Lindísimo. Y su caja, mire, ya está. Sus guantecitos trae. Y tu caja te la da. Oye, qué cosa. Yo digo, esto es lujo. Es de primer nivel. Estoy en una empresa de primer nivel como a mí me gusta hacer las cosas de nivel. Así me gusta. Y por eso Oriflame me tiene tan feliz. Marisol Ventura, tú me tienes feliz. Pues sí, amigos. Y son, la verdad es que son sorpresas las que Marisol Ventura siempre nos tiene. Cosas bonitas, cosas hermosas, oportunidades de verdad, de vida. Marisol, gracias por estar con nosotros. Gracias, Pati. Pero no me quiero retirar sin antes compartirte algo que me trae así toda... Emocionada. Emocionada, sin ganas de dormir porque estoy armando un proyecto. Todavía no le ponemos nombre, pero la idea es que vamos a transformar la vida de 50 mujeres. ¿Cómo va a ser eso? Eso, Marisol, no me lo habías dicho. No. O sea, me lo estás sacando ahorita. Así yo me quedé de qué cosa trae. Yo pensé que traía algo, no sé, un mensaje. No sé. Pero saben que, amigos, eso nos da pauta para que en otro programa inmediatamente lo grabemos para hablar de esto y de qué se trata. Y que todas las amigas y toda la gente que está ahí en su casa viéndonos y que muchas veces estamos tristes, pues podamos apostar por algo real, por algo bonito. Gracias, Marisol. Gracias por compartir todo eso. A ti, Pat.